Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 31 de marzo, 10 de la mañana. Gracias a Dios tenemos únicamente tres casos confirmados en este momento. Hemos procedido a dar de alta a un caso de los confirmados, quedando las siguientes personas. La señora de 52 años, que ingresó de Estados Unidos, quien se encuentra en condiciones estables y cumpliendo tratamiento. El señor de 70 años, que también llegó de Estados Unidos, quien se encuentra delicado de salud, pero estable. Y reportamos un nuevo caso importado. Se trata de un señor de 76 años, con múltiples afectaciones crónicas, quien regresó de los Estados Unidos el 20 de marzo. Y el 22 de marzo inició síntomas. Se encuentra en tratamiento y en condición estable. De los casos en seguimiento responsable y cuidadoso, hemos dado por recuperados y pasado a resguardo domiciliar 5 personas, quedando 10, a los que se suman 2 personas captadas el día de ayer, para un total de 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. En este momento no tenemos transmisión local comunitaria. Todo gracias infinitas a Dios. Muchas gracias.